¿Quién es fruta? Dime si va a hacer eso. En toda la frente. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de este canal para las personas que no nos conocen. Yo soy Valentina. Y yo soy Kimberly. Antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas. Es súper, súper fácil. Solamente debes ir aquí abajito a un botoncito rojo que dice suscribirse. Darle click y listo. Es súper, súper fácil. Y también recuerda activar la campanita para que te notifique cuando subamos un nuevo video y seas el primer back in the world en verlo y comentar. El día de hoy vamos a hacer algo que a ustedes les encanta y es un reto. Está genial, genial, genial. Y se llama... ¡Responde rápido o te mojo! Cada una tiene 20 preguntas en nuestro celular. Vamos a hacer rondas de dos preguntas cada una. Tenemos tres segundos para contestar y como vieran tenemos unas pistolitas llenas de agua y la que nos responda... Este será el castigo. Y bueno, ya comencemos con el video. Primera pregunta. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Darle... ¡Uno! Febrero. Segunda, segunda. ¿Cuál fue mi cantante favorito o favorita de pequeña? Tres, dos, tres. ¡Belina! ¡Belina! ¡Toma la! Voy yo. Listo, espera. Un minuto. La primera. ¿En qué año hice mi grado de transición? Tres. ¡Dos mil diez! Dos, uno. ¡No! ¿Cómo así que no hay? ¿En qué año? ¡Dos mil nueve! ¡Ah, por uno! ¡No hay por uno! Listo, va. A ver. Va a la segunda. Dole. ¿Qué nombre reciben las palabras que se pueden leer al derecho y al revés? Tres, dos, uno. ¡Palabras cool! Esto ya va para Indromans. Tercera pregunta. ¿Cuántos pescados hay en el mar? Tres. Ninguno. Ninguno porque en el mar no hay pescados. ¡Hay peces! Esto muy bien. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Tres. ¡Ay! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cómo que en Cataluña? Se merece otro amor. ¿Y cómo va a decir? ¡China! ¡China! Ah, sí, ya dije china. Ok, para la tercera. ¿En qué año tuve mi primera mascota? Tres, dos, uno. ¡Muere! ¡No! ¿En qué año? 2008 y fue Bonnie. Cuarta. ¿En qué año se separó Panamá de Colombia? Tres, dos, uno. ¡1900 algo! ¡No! ¡No sé! ¡1903! ¡Ay, pero yo dije... No, tú dijiste 1900, salgo algo que es algo de su pedazo de pan, un pedazo de pan. Quinta pregunta. ¿Cuántos años cumplo en el 2020? Tres, dos, tres, uno. ¡Uno! Entonces, ¿cuántos tengo? ¡Este es un mar! ¡Cumplo 19! Entonces, me... ¡Ah, sí! Sexta pregunta. Si nace un bebé alemán, ¿de qué color tiene los dientes? Blanco. Tres. ¿Cómo? Blanco este. ¿Un bebé no tiene dientes? ¡Ah, perdón! ¿Cómo van a decir eso? No, pero se vale. Bueno, dale, tú dale. A la quinta pregunta. ¿Por qué más boni tiene ese apodo? Tres. ¿Por dos? ¿Un algo malo? No. ¡No! 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 ¡No, yo sé por qué, pero hay quién es una respuesta muy larga! No. ¿Cuál es? Porque son más favoritos de ser conejos. Claro que no. Porque cuando era pequeño... ¡Ay! Sí que se disfrazó de conejo. Ajá. Se está preguntando. ¿Cuánto es? Nueve mil noventa y nueve en base o no. Tres. Nueve mil cien. Sí. Sí. ¿Sí? Séptima pregunta. ¿Cuál es mi deporte favorito? Tres. Equitación. Equitación. Octava. ¿Cuál es el animal que vive más años? Tres. ¿El perro? Dos. ¿El gato? ¡Uno! ¿Cuál es la tortuga? ¿Voy yo? ¿Voy yo? La séptima. La gente me compró para comer y no me come. ¿Qué es? Tres. Cucharados. Tres, dos, uno, no. ¿Qué? ¿Cómo que? No, no, no. No, no. No. El plato. Sí, el plato, mi amor. Octava. ¿Cuántos años cumplan? El 25. Tres, dos, uno. 29. No, ¿cuál 29? Me estás creñendo bien. ¿Qué? Es que me preció más por allá. ¿Cómo que 29, 22? No, poquito. A poquito, mucha diferencia. Dios. Me nabas muy muy yo. ¿Cuál es mi cantante de pop favorito del momento? El chiver. ¡Tambola! Décima. Si un elefante se cae en una laguna, ¿cómo lo sacas? Mojamos. Esa yo la sabía. Yo la sabía. Novena pregunta. Cuando yo era pequeña, ¿qué decía que quería ser cuando grande? Tres, dos, dos. ¿Una canción? ¿Cómo que no? ¿Qué? Ay, no, Kina, espérate. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Qué quería ser cajera? Sí, yo me corté. Mis papás le habían regalado una caja registradora y pues ella se ponía a jugar con eso y ella le encantó eso. Ella se enamoró de esa profesión. Ella dijo, yo quiero ser cajera cuando sea grande. Vale, décima pregunta. ¿Cuál es mi YouTube favorito colombiano? Tres, dos. No. Ah, mentira. Pregunta número once. ¿Cuál es mi red social favorita? Instagram. Tres. Ay, no. Número doce. ¿Cuál es la mascota de Mickey Mouse? Tres, dos. Perro. Perro. ¿Cuál perro? ¿Cómo se llama? ¡Ah, no! ¿No qué? ¡Tai, espérate! Tú no me dijiste cómo se llama. Me dijiste cuál es la mascota de Mickey Mouse. Tiene un nombre. No, pero tú no me dijiste cómo se llama. No, esa pregunta no se vale. Me tenías que decir cómo se llama la mascota de Mickey Mouse. ¿Y cómo se llama? ¡Pluto! Ah, no, qué pena. No, no sé. Puestro favorito. Tres, dos, uno. ¿Cuál? El de Chocolaty. Pregunta doce. Dos canciones del momento. Tres, dos, uno. ¡Te boté! Ah, no, aquí. No seas así. ¡Pere! Espérate. Uno dice el nombre de una canción en tres segundos. No me salgas con esa. ¿Ya por qué? Voy a decir las dos. Dígame, pregúntame tú. Nombre de canciones del momento. ¡Te boté, me digo! No, así como, ya me la sé, me la sé. Ah, no, pero igual uno sabe. Bueno, ya, dale. Pregunta número trece. ¿Qué es lo que quiero hacer para mi cumpleaños? Tres. ¡Plata! ¡Comprar plata! ¡Uno! ¡Qué! ¡Ay, no! No sé. ¿Cómo que no? No, tú dijiste que querías plata. Espera, ¿entonces qué me vas a hacer en mi cumpleaños? ¿Plata? ¿Cuál plata? Tú dijiste que querías que te dieran plata. Quiero ir a bonos. Pero eso lo dijo hace 3 años. Y lo sigo diciendo. Pregunta número 14. ¿Cuál es la capital del Valle del Cauca? ¡Cález! 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 ¿Cómo es Kali? Es Kali mi mamá. Es Kali papá. Bueno, voy yo. ¡Muy bien! Esa es mi pregunta. 14. No, 13. ¿Cuál es mi video favorito de nuestro canal? 3, 2, 1. Ay no, eso no hace nada. ¿Y por qué no? Porque tú has dicho que ya se entiende. No. ¿Cuál es? Y me faltan fotos Tumblr. Ah, sí también. Y a propósito, por si no lo han visto, se las vamos a dejar por aquí. Pregunta número 14. ¿A qué se dedica un apicultor? 3, 2, 1. ¿Un apicultor? 3, 2, 1. En la... En la que... En la que... A la crianza de hoy. A la crianza de hoy. Pregunta número 15. ¿Qué animal es Garfield? 3, 1, 2. Mi amor, ya lo supo que yo amo ese muñequito. Pásame mi muñeco. Ven por favor. Chiquito. ¡Tarán! ¡Chillito es! ¡Chillito! Ya ni sé para qué le hice esa pregunta, así es que ya vean. A ella le encantó Garfield, como no vas a verlo. Pregunta número 16. ¿A dónde van los astronautas? 3, 2, 1, 2. ¡Ah, perdón! ¡Al cielo! ¡Al espacio! Pregunta número 15. 10 y... Dele, te haz la palabra Val Kim Lowe. 3. V-A-L... No, espérate. Mami, ¿en serio? O sea, digo Val en 3 segundos. Quiero decir así. No, lo siento. Ay... Entonces déjame 5 segundos. Dale, entonces. V-A-L... 1... 2... 3... 4... M... ¡A-L... 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 ¿Qué? ¿Tú te pasas? ¿Cómo ves? Val Kim Lowe. Es una palabra que lleva 10 segundos, mi amor. Desde 5... V-A-L-K-I-M-L-O-V-E-R-S. Y a continuación, el nuevo rap de Kikipame. Ay, esta la tengo que mirar. Ok. Vamos con la pregunta número 16. ¿Cuántos suscriptores tenemos en este momento en nuestro canal? 1,938. ¿Cuál 1,900? ¿Qué te pasa? No, eso se merece un balado de agua. 1, muchos, demasiado. ¿Qué? ¡Ah, 2,938! ¡Claro que no! No, señora. 2,947... Tenemos. Ay, pero... Eso lo deberías saber tú. Yo lo sé, porque lo acabo de decir. Y a propósito, Val Kim Lovers, tenemos que llegar ya, ya, ya a los 3,000 suscriptores para iniciar nuestro sorteo que está hermoso. Les va a encantar, en serio. Si ustedes vieron las historias de Instagram, ahí mostramos algunos de los detallitos que vamos a sortear y es tan hermoso. No se lo pueden perder, vamos a llegar ya a los 3,000 suscriptores. Pregunta número 17. Ay, Dios mío. ¿Cuál es mi Role Yourself favorito del momento? Mara Moja Méndez. ¡Sofía Castro! ¡Sofía Castro! ¡Sofía Castro! Yo soy Sofía Castro. ¡Sofía Castro! ¡Sofía Castro! ¡Sofía Castro! Pregunta número 18. ¡Me encanta, amigos! ¡Ela de Maluma! 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10! ¡Mi amor plato, unico, irónico, irónico y lónico! Pregunta número 17. 7. ¿Qué promoción voy a hacer yo cuando me gradúe? 3, 2, 1, 4. ¿Cuánto se transició? No, fue 2004. ¿Pero qué te pasa? No, fue 2020. ¡Tampoco! ¡No me maté ahora! ¡Sí! Pregunta número 17, a no 18, perdón. ¿A quién prefiero? ¿Pautips o Kikarieto? Pautips. ¡Obvio! ¡Ay! ¡Obvio mi Claudia! Pregunta número 19, ¿colar favorito? ¡Es un CBC! ¡2, 3, 90! ¡1, 2, 3! ¡Qué trato! Mucho por no saberlo, eso es algo muy importante, mi hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Salir por las penas! ¡Salir por las penas! Muy bien. ¡Ay, está muy bien, muy mal! Bueno. ¿Cuál es? Rosado. Rosado Pink. Rosita Bebé. Y pregunta número 20. ¿Cuál es mi princesa favorita de Disney? ¡3, 2, 1, 2, 1! ¡Mérida, Mérida, Mérida! Ya lo había contado, qué pena. Pregunta 19. ¿Cuál es mi bebida favorita del momento? ¡3, 2, 1! Coca-Cola. ¡1! ¡Eso se ve tan bajo y de un bajo! ¿Quién es proteína si fue el seno? ¡En toda la frente! Mi bebida favorita del momento es... La puchilla de tus derramas. Y pregunta 20 y última. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? La ballena azul. Y yo te ayudo. Y bueno, Martín Blovers, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Que se hayan divertido un poquito con nosotras. Nosotros, la verdad, nos divertimos un montón, un montón. Si fue así, ya sabe, regálanos un inmenso like gigantote, gigantote. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán apareciendo por aquí. O también las podrás encontrar en la cajita de información. Y hoy tenemos saluditos súper, pero súper especiales para... Natalia Giraldo, Karen Jimena Cervantes Montero, Yerlis.rojas.589, Lumocar05 y Arely García de León. A todas estas Bucky Lords les enseñamos un besito súper, súper gigante. Y les damos las gracias por el apoyo que nos brindan cada día. Recuerden que nos vemos en el próximo video y que los amamos un montón, un montón, un montón. ¡Bye! ¡Bye!